Bueno, ayer en el partido realicé un rival, un contrario, me iba a quitar el balón y quise adelantarla, entonces por ahí me tiró un poco el adopter. Los exámenes de hoy dictaminaron que no tengo nada, que gracias a Dios se pensó en un principio que fue un desgarro, pero no tengo desgarro, fue una distinción, pero igual, o sea, no estoy a 100%, o sea, una cosa es lo que diga el otro sonido, yo siento que no estoy para correr, para realizar un trayecto largo, ni forzar mucho la pierna, el profesor conversó y me dijo que si estaba al 100%, yo le dije que no, me dijo que si mañana podía entrenar al 100%, yo le dije que tampoco, entonces, ahora, tranquilo y con la mente en alto, todas las cosas pasan por ahí, y ahora seguir trabajando para volver a entrar en la hospital. ¿Cuánto tiempo estaría afuera? O sea, ¿la fría no vuelve y qué tiene que ser? No, pues, la lesión es pequeña, es pequeña, la verdad es que son tres días de reposo, pero el partido, o sea, va a ser un partido muy exigente, en donde tenemos que entregar el 100%, y yo la verdad, siento que sería una falta de respeto jugar yo lesionado, cuando otro jugador podría estar al 100%, sería una falta de respeto para la selección, para el profesor, y para mí, y también para el club, entonces, mejor tomo la decisión de salir de la convocatoria, y no, o sea, no ver mal, o que vayan los terceros 100%. O sea, ser honesto con usted mismo, o sea, que ahora todo eso puede ser más grave la lesión. Sí, totalmente, ser honesto conmigo mismo, ser honesto con la selección, con el cuerpo técnico, yo soy totalmente sincero, entonces, diría que mejor tomar la decisión, y tomo esa decisión, y la respeto, y estar correcto, porque es mejor que esté alguien 100%. Gracias.